Roxy 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 Hola a todos yo soy Roxy y hoy estoy aqui con Spanky Valentine TV Y vamos a hacer la Egg Roulette Challenge Así que tenemos 10 huevos con numeritos Y tenemos los mismos numeritos en este contenedor Tenemos que coger un numerito Y la otra persona tiene que coger el huevo con ese numero Y aplastarlo En nuestra cabeza Algunos huevos son crudos Otros son cocidos Y a la persona que les tocan Mas huevos cocidos Gana Pero esta es una version super dificil Porque tenemos Solo 3 huevos Cocidos Y vamos A empezar Ok Primer numero No voy Numero 8 Así que ahora tengo que coger el huevo numero 8 Y lo tengo que aplastar en su cabeza Cuéntame si hace daño Ok 3,2,1 Ganaste un punto Te toca a ti Ok Ok 7 Oh my gosh Oh my gosh Aaaaaaah Aaaaaah 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 9 Preparada? Nooo Listo? Aaaaaah No estoy ganando No estoy ganando Te toca a ti No estoy ganando Te toca a ti Número 2 Número 2 Ok 3 2 1 Aaaaaah Aaaaaah El huevo cocido hace super muchísimo daño Y la ganadora es Peggy Asi que ella ganó Porque encontró 2 huevos cocidos De 3 Pero ahora vamos a utilizar Estos huevos crudos Lo mismo 3 2 1 Go! Aaaaaah La ultima junto 3 2 1 Aaaaaah Y yaaa Espero que este video os haya gustado Si queréis ver que hemos hecho en su canal Le podéis dar ahora a su cara Y si vais a su video desde este video Dejarle un comentario que diga Corazón Rulé Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal Darle al like Comentar Pasar el video a todos vuestros amigos Y nosotros Nos vemos en el proximo video Bye! Bye! Muah! Música 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 Música